En este evento participaron representantes de unas 25 empresas que ofertaron mil plazas laborales, destacándose el sector comercio, el financiero, salud, industria y call centers. Estoy haciendo aquí la fila para aplicar a Nestlé, para una sucursal que tienen en Prolaxa, en Ginoteca, de la empresa. Me perfiló como ingeniero en alimentos para el área de producción. ¿A qué empresa está usted aplicando? ¿A qué carrera? En Banpro y BDF, para analistas de crédito. ¿Ha trabajado usted en ese año? Sí, durante años en Caruna. ¿Su experiencia laboral en qué estaba? ¿En qué abarca? Bueno, yo estuve en docencia, estuve en la Universidad UENIC y vamos a ver qué sale hoy. En este evento participó la embajadora estadounidense Laura Dogu, quien instó a los empresarios a promover la diversidad de colaboradores para que las empresas sean más proactivas. Por eso, es importante dar oportunidades a más mujeres, personas con capacidades diferentes, personas de comunidades indígenas y de diferentes religiones. La presidenta de Anchan agradeció la realización de esta sexta feria, un espacio con el cual se han beneficiado a más de 6 mil trabajadores al ingresar al mercado laboral. Tania Sirias, TV Noticias.